Radio Pica, Radio Libre Histórica de Barcelona, con más de 30 años de antigüedad ha sido demandada por AGPIE, una entidad de gestión de derechos de autor dirigida por Luis Cobos. Este ataque a las radios libres no solamente es ridículo sino que también será infructuoso porque las radios libres no somos comerciales. En las radios libres no creemos en la música comercial porque defendemos la autoproducción y la espontaneidad, y, a diferencia del resto de radios, nunca pinchamos música a cambio de dinero porque actuamos y actuaremos en plena libertas. Las radios libres nos financiamos mediante las aportaciones de los socios y actividades culturales. Las radios libres no vendemos nada, pues nuestro único propósito es expresar y compartir aquello que sentimos y creamos con aquellas personas que quieran, sin intermediarios y sin impedimentos económicos. Quienes denuncian a una radio libre desconoce la realidad de las radios libres y ataca a la libertad creativa y la libertad de expresión. Nosotros nos oponemos a la lógica comercial imperante y por eso motivo, nuestras emisiones pretenden difundir música alternativa y no comercial. No tememos a sus abogados, no tememos a la industria, no tememos a los gobiernos, no tememos a los grupos empresariales, porque la nuestra es una voz libre salida del pueblo, la voz que ellos no quieren escuchar y se reproducirá hasta la saciedad, hasta que la libertad de información y expresión sean una realidad que no dependa ni del dinero ni de la corrupción. El sistema de gestión de derechos de autor es un lastre corrupto que ni los ciudadanos ni los autores tolerarán mucho tiempo más. Gracias a la tecnología, ahora los autores están decidiendo producir su propia música y gestionar sus derechos por sí mismos. Desde hace más de 30 años, las radios libres trabajan para llevar al dial música no comercial y ese esfuerzo continúa vigente. Cualquier intento de subyugar a las radios libres al pago de cánones o tarifas para retribuir a los grandes grupos empresariales y a una minoría de artistas será en vano. Las radios libres nunca callarán. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos el sistema, somos anónimos, somos legión. No olvimos, no perdonamos, escuchadnos.